¡Vamos! ¡Funciona! Chris, ¿qué haces aquí? Ah, veo que tienes buen ojo. Ese es mi control remoto cambio universo. Lo llamo... El botón. Sí, lo sé. No soy bueno con los nombres. Ese... Bueno, fue mi primer invento, pero jamás logré que funcionara. Sí, pero si lo hiciera, causaría alteraciones en el universo tal y como lo conocemos. Es un arma de doble filo. Es muy peligrosa. Y si cae en las manos equivocadas, podríamos... Eh... ¡Chris! ¡Chris! ¿Eh? ¿Qué importa? Que se lo quede. Nunca funcionó. Hola, Chris. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué tienes ahí? Como siempre... ¿Y qué haces? Ay... Ahora creo que el fallido es chiller. Ah... Ok. Dale, pues. ¿Eh? ¿Qué es esto? Ahora soy más plana que Nao. ¡No! ¡No! ¡Somos adorables! ¡No! ¡Dámelo! ¡Quiero quedarme así! ¿Y ahora por qué se pelean estos dos? ¡No lo sé! Permítame. ¿Se puede saber por qué pelean como dos gatas locas? ¡Ay, esperen! ¡No! ¿Qué con eso hago ya hoy? Ten más cuidado. Ah... ¿Ahora por qué ustedes dos se pelean? Es que había un botón que nos cambiaba de universidad todo el tiempo. ¿Universidad? ¿Universos? Sí. Y viajamos a uno donde yo era igual de plana que Nao. ¿Eh? ¡Óyeme! Yo no soy... Pero si Nao siempre ha sido plana. ¡Ay! ¡Oye! Oh, lo siento. Yo no quería hacerlo. ¡Ay! ¡No es cierto! ¡Ay! ¡Lo hiciste a propósito! ¡No se queje! Ah... Como decía. Y ahora estamos en un... Universo en donde somos chivis. ¡Y nada nos diga plana! Pero si siempre Nao así... Ok. Lo siento. Y este universo me gusta. ¡Nos vemos muy cagual! ¡Ustedes están locos! ¡Jeje! ¡Control Cambión y Versus! ¡No les creo! ¡Nooo! Este control no sirve. Por favor no. Pon la mano al helado. Oni-san, ¿la cena está lista? Dame un minuto, ya la preparo ¿Quieres ayuda? La última vez que me ayudaste, terminamos con diarrea explosiva en el hospital Es que no sabía que decía la Xantes Mi universo chibi kawaii, ni siquiera pude ver un universo de ya hoy Sí, tienes razón, bueno, al menos no terminamos en el que soy igual de plana que Nao A mí, no me llames plana ¿Qué? ¿Que el botón sí funciona? ¿Y? ¿Y dices que había un universo de lolis? Por ahora, por ahora No, nada, nada